Chichichichite Chichichite Ya lo ve, ya lo ve, es el milivio de ustedes Quieren ver estos domingos, baña aquí esta de fiesta Los muchachos esta listo a vencer El estadio se ilumina de colores Y se queda con la hinchada de Belén Los azules tienen garra vencedora Una historia escrita en noches de espetón Hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor Y un equipo destinado a ser campeón De Belén, de Belén Es el grito que se escucha en el estado De Belén, de Belén Es el grito de mi corazón De Belén, de Belén Corazón, fuerza y coraje de campeón De un cancho de visita nadie te puede vencer De Belén, de Belén De Belén, de Belén Es el grito que se escucha en el estadio De Belén, de Belén Es el grito de mi corazón Y ya lo ve, y ya lo ve Es el grito de Belén Y ya lo ve, y ya lo ve Es el grito de Belén Es el grito de Belén Y ya lo ve, y ya lo ve Es el grito de Belén Los azules tienen garra vencedora Y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve Llegó Y ya lo ve, y ya lo ve Corazón fuerte, coraje de campeón, en tu beso de mis hijitas la gente puede vencer Helele, 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 helele Ese grito que se escucha en el estadio Helele, helele, ese grito de mi corazón El bebé, el bebé, corazón fue ese coraje de campeón En un cacho de visita nadie te puede vencer El bebé, el bebé